En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se piensa en las virtudes y la santidad de Jesús, cuando se piensa en las virtudes de la Sagrada Familia, descubrimos una altura, descubrimos algo tan excepcional, que se nos puede olvidar que Dios en su providencia, preparó el camino para que todo eso sucediera. Y con esto quiero decir que no debemos desconectar la vida de Cristo, la vida de Nazaret, de la vida de los pobres de Yahvé. Podemos decir que en el Jardín de Dios, la flor más preciosa, Cristo, después de Cristo, María, pero hay que ver cómo se llegó a ese jardín. No son flores aisladas, sino que son el fruto de un camino, y ese camino empieza, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Yo creo que es uno de los puntos menos estudiados en la catequesis cristiana. ¿Cómo se pasa del Antiguo al Nuevo Testamento? Sabemos que hay unos personajes como Isabel, como María, como Juan Bautista, que sirven en esa transición, pero ellos son parte de algo mucho más amplio, y eso más amplio son los Anahuín, son los pobres de Yahvé. La importancia de este tema no es únicamente hacer historia, la importancia es descubrir a estos Anahuín una y otra vez en distintos lugares. están en nuestros campos, están en nuestras parroquias, van a nuestros colegios. Aprender a reconocer los Anahuín, es decir, los pobres de Yahvé, es poder reconocer en dónde está madura la cosecha, es poder encontrar en dónde la obra del Evangelio está a punto de despuntar. Por eso, el interés, repito, no es solamente histórico, sino que es un interés apostólico, el percibir esta espiritualidad, el afinar nuestra mirada, o si se quiere, nuestro olfato, para reconocer en dónde está sucediendo esto, es tener la capacidad de descubrir en dónde están por suceder las bienaventuranzas, en dónde está a punto de nacer la flor preciosa del Evangelio. Pero tenemos que hacer un pequeño recorrido, tenemos que irnos al Antiguo Testamento y tenemos que ver los pasos que se dan. Están sugeridos en el tablero cuatro pasos para que veamos cómo se llega a esa realidad que es al mismo tiempo social y espiritual. Es una realidad social ubicable en el tiempo y en el espacio, pero es sobre todo una realidad espiritual, es una actitud del corazón y esa actitud del corazón tiene su expresión más bella y más perfecta en María Santísima. Y el cántico de la Virgen, el Magnificat que llamamos por su primera palabra en latín, el cántico de la Virgen es como el himno de esta gente. si nosotros logramos entrar en sintonía con esa espiritualidad empezamos a captar el Evangelio de una manera mucho más viva no sólo en las páginas que leemos sino también en la gente que encontramos y a la que servimos. Entonces avancemos en nuestro recorrido sabemos que cuando los israelitas salieron de Egipto salieron de una prosperidad y de una esclavitud a la vez. Este es el primer dato. Egipto es una prosperidad que esclaviza. Atentos a esto que si se capta bien este principio ya se empieza a ver como desde el principio también de su historia de su propuesta de salvación el Señor va guiando a su pueblo de un modo absolutamente único colmado de sabiduría y de ternura. Entonces vamos con ese dato. Egipto es prosperidad que esclaviza prosperidad esclavizante Egipto no es tierra de hambre no acuérdate que cuando iban en el desierto la gente se pone a recordar por eso decimos las cebollas de Egipto pero claro que lo que recordaban no era solamente las cebollas como nos sentábamos alrededor de la olla llena de carne un buen guiso que delicia para recordar pero que tristeza solo recordarlo y no poder comerlo Egipto es la tierra de las ollas de carne encebollada el guiso sabroso pero ese guiso es el precio que se paga por darle culto al faraón prosperidad que esclaviza yo creo que este retiro está saliendo un poco eurocéntrico porque hago mucha referencia a cosas de Europa pero no es por rechazo a nuestra realidad ni mucho menos a la que amamos sino es que aquí estamos copiando una cantidad de cosas entonces fíjate como el llamado estado de bienestar en España y en otros lugares de Europa es esa prosperidad que esclaviza tú te caminas por las calles de Ginebra en Suiza por las calles de Zurich y todo es bello y todo es limpio todo es reluciente todo es ordenado tienes en Suiza el país con la menor tasa de desempleo de toda Europa 3% o menos compárese con las cifras escandalosas de España o de otros sitios pero cuál es el precio que se está pagando por ese orden esa es la pregunta que mucha gente no se hace tú caminas por amplios sectores de Londres y encuentras hermosura historia cultura gente sana gente bella más o menos porque hay de todo en todas partes pero por ejemplo no tienes el desagradable espectáculo y utilizo las palabras deliberadamente no tienes el desagradable espectáculo de ver ningún retrasado mental porque a todos los han matado entonces no están afeando las calles como todo está calculado entonces también está calculado quién puede nacer y también está calculado quién debe morir de manera rutinaria en Holanda donde hay una casa de las hermanas dominicas hijas de Nuestra Señora Nazaret de manera rutinaria en Holanda suceden casos de ancianos que son prácticamente obligados a suicidarse por una oferta continua de planes de eutanasia si usted está tirado en una cama abandonado de su familia y cada tercer día le cuentan que la eutanasia es legal eso que se llama eso se llama Mátese y de hecho pues hay varios casos penales abiertos en Holanda de médicos que han decidido por sí y ante sí acabar con unos de esos enfermos para ahorrarle gastos al hospital o al estado ¿cuál es el precio que se paga por la prosperidad? ¿a quién toca venderle el alma para obtener esa prosperidad? entonces se crea un clima en el que la tolerancia y en el que ese tipo de lenguaje descuaderna toda referencia moral entonces el matrimonio es un juguete el sexo es un juguete los niños son unos juguetes y la vida es un juego ese es el precio que se paga yo tengo la viva sensación de que en muchos de estos sitios por supuesto que hay aciertos y hay disciplina y hay esfuerzo y hay trabajo de las personas pero también hay una libertad que se ha vendido y también hay una prosperidad en esclavitud bueno avancemos los israelitas están en Egipto están en la prosperidad esclavizante o prosperidad en la esclavitud y salen de Egipto y salen para el desierto y el desierto se convierte en el lugar de la verdad en el desierto aparece la verdad de quien es Israel en el desierto aparece la verdad de quien es Dios ahí aparece en el desierto eso es lo que aparece el desierto es el lugar de la verdad en el desierto caen los ídolos y en el desierto sucede el despojo y en el desierto sucede la fe la lección que se supone que tiene que aprender el pueblo de Dios en el desierto es la lección de la fe ese apoyarse únicamente en Dios ese confiar solamente en Dios ese creer que es Dios el que los lleva y que Dios es el que provee y que como diría la gran Teresa de Jesús solo Dios basta esa es la lección del desierto poder llegar a que solo Dios basta el desierto es entonces el lugar donde se hace verdadero el primer mandamiento de la ley de Dios amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con todas las fuerzas resulta que cuando el faraón está matando a los niños a los varoncitos porque esa fue la orden que dio el faraón me mató a mi hijito pero el faraón me puso delante una hoyota de carne sabrosa el faraón dispone de mi vida el faraón dispone de mi descanso el faraón no me deja darle culto a Yahvé pero el faraón me da una carne tan sabrosa son unos guisos tan ricos ay eso que se siente cuando la panza se tiembla el faraón me roba la libertad el faraón se declara Dios de la vida y de la muerte pero hace mi vida tan agradable entonces la gente empieza a besar sus cadenas y en vez de romperlas las pinta de rosado viste que bonita me ha quedado mi cadena ay pinta la mía también entonces las cadenas en vez de romperse se pintan la gente sale al desierto y ahí es donde descubre cuantas cadenas ha tenido y ahí es donde descubre que poca fe ha tenido el desierto es el lugar de la gran purificación del gran despojo de la fe ese es el desierto en el desierto solamente se depende de Dios ese es el desierto y que sucede terminan su travesía por el desierto llegan a la tierra prometida y que sucede pues sucede que se establecen y sucede que ya pasan esos tiempos difíciles de incertidumbre ahora ya tienen sus cosechas ahora ya tienen sus ganados ahora empieza otra prosperidad el faraón es un lejano recuerdo pero una nueva idolatría se instala en el alma oígase y entiéndase bien esto las raíces de la idolatría no están afuera están adentro esto es lo que dice Jesús no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es de dentro del corazón el faraón lo dejaron lejos pero las raíces de la idolatría las lleva uno siempre consigo me acuerdo la frase de mi querido hermano dominico que decía mire la vanidad nos persigue a todos hay vanidad hasta en el peluqueado de la barba de un ermitaño por allá metido en la última cueva todavía el hombre le dio un poco su barba las raíces de la vanidad de la arrogancia las raíces de la rebeldía y de la idolatría las lleva uno consigo eso no se arregla porque yo entré a un convento tampoco se arregla saliéndose del convento porque es que hay gente que cree que saliéndose del convento se le van a acabar los problemas y hay gente que cree que saliéndose del convento va a arreglar problemas es el caso más frecuente por lo menos en cierta población joven hay muchos problemas en mi casa me salgo y he aquí que yo super niña voy a arreglar todo no arreglan nada de hecho se les desarregla la vida o sea que ese es un engaño entonces mire las raíces las lleva uno por dentro de modo que estos llegan a Canaán y ahí ya no está el faraón pero ahí están los baales y entonces empieza la idolatría y empiezan los profetas a denunciar la idolatría y ahí entonces dicen que quieren tener un rey y Dios no quiere que tengan rey pero al fin les permite tener rey y el rey que tienen para que sirve pues sirve sobre todo para fomentar la idolatría por favor busquen ustedes en los libros de Samuel segundo libro de Samuel primero de Reyes segundo de Reyes no es la lectura particular para esto sino como cultura bíblica y ustedes verán que la frase que más se repite es la siguiente fulano de tal reinó de tal año a tal año hizo lo que el Señor reprueba hizo lo que el Señor reprueba ese es el estribillo por ahí se salvan unos poquitos reyes que más o menos fueron decentes reyes decentes cuáles fueron Ezequías en tiempos de Isaías Josías fue un rey más o menos decente David fue decente menos la indecencia que cometió combinación de adulterio traición y asesinato Salomón fue decente menos la indecencia que cometió no sólo la grotesca acumulación de esposas y concubinas sino sobre todo la introducción de la idolatría en el corazón mismo del pueblo de Dios en Jerusalén los tales reyes esos no hirvieron para nada esos reyes fueron jefes de infidelidad y los profetas diciendo que no es así convertidos y los reyes todo lo arreglaron con presupuesto que esa es una de las tentaciones de los superiores arreglar todo con presupuesto es decir justificar una gestión a base de ladrillos entonces los dominicos de Colombia tenemos un dicho el priorato no es válido mientras no se tumbe una pared ya en el momento en el que se tumba una pared se abrió una puerta ya ahí es válido el priorato por ejemplo mi priorato en Chiquinquira casi que no fue válido pero bueno Dios me concedió algo de lo que me siento muy feliz y agradecido en mi tiempo gloria a Dios se pudo hacer la rampa de acceso para los que tienen movilidad reducida estoy feliz con eso mi priorato es válido mi priorato fue válido ahí quedaron unas barandas quedaron unos ladrillos donde los reyes los reyes querían arreglar todo con ladrillos arreglar todo con la economía arreglar todo con las cifras y los profetas diciendo que no que no que no es así que por ahí no es recuérdese por favor que el pueblo de Dios era un pequeño enclave rodeado de unos gigantes todos los pueblos que rodearon a Israel son inmensamente más grandes que Israel o sea recuerde el mapa y piense que es Egipto y que es Israel mire al norte Asiria el imperio Asirio con su capital Nínive fue una cosa descomunal en un momento dado Nínive fue la ciudad más importante del planeta tierra esa era la época la época de Asurbanipal esa época fue gloriosa para Nínive Nínive era la gran ciudad y entre otras cosas Nínive tuvo mucho antes que Alejandría tuvo una biblioteca impresionante todavía hay arqueólogos que tienen esperanza de encontrar la gran biblioteca de Nínive o sus restos Asiria era gigante luego si te mueves un poquito Asiria al norte si te mueves un poquito hacia el este caldea ay Dios mío eso era gigante descomunal es que mire donde está Babilonia y mire esa Babilonia lo que cubría en área hasta llegar a Jerusalén en los tiempos de mayor expansión y luego forma un triángulo entre Asiria que queda aquí caldea que queda aquí más para arriba y ahí se encuentra Persia que creció y lo llenó todo todos esos imperios fueron gigantes oiga y viene otro más arrogante de Macedonia Alejandro y cubre todo eso y luego vienen otros los romanos y llenan también todo entonces se acuerda uno del libro del Deuteronomio no es porque seas el pueblo más grande por lo que el Señor ha puesto sus ojos en ti y te acuerdas también aquella frase tan tierna que por ahí sale en la Eucaristía de estos días no temas gusanito de Jacob oruga de Israel es una gotica es un gusanito entonces los profetas se dan cuenta que la única posibilidad de supervivencia del gusanito de Jacob es que viva de la fe en Dios que por decirlo de alguna manera su autoridad moral y su superioridad espiritual sean su poder sobre las naciones pero los reyes no muy ocupados tumbando paredes levantando paredes reformando el templo embelleciendo el templo haciendo grandes fiestas ustedes creen que el problema ese del pan y circo lo iniciaron los romanos no eso es de toda la vida se ocultan los problemas a la gente ¿cómo? con fiestas con donaciones y con guerras esas han sido las estrategias de todos los gobiernos de todas las épocas para distraer a la gente de los problemas internos una gran fiesta un fiestonón o si no regalar 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 estilo Chávez o si no una guerra los profetas dijeron así nos vamos a hundir no es por ahí no hagan eso conviértanse vuelvan al Señor no pongan su confianza en falso en el templo y vamos llegando al siglo sexto antes de Cristo y encontramos a un gran hombre del que ya hemos hablado Jeremías y Jeremías les dice no sigan repitiendo el templo del Señor el templo del Señor el templo del Señor que no que no es así que esa es falsa confianza y otro profeta Oseas también anterior al exilio al destierro ya se da cuenta de esto y dice esta gente lo que necesita es un nuevo desierto eso es lo que necesita que cuando llegue un nuevo desierto pues van a purificar nuevamente sus corazones pero lo que necesitan es un nuevo desierto yo la llevaré al desierto le hablaré al corazón y me volverás a dar tu amor como en los días de juventud Oseas recuerda con dolor con nostalgia como en el desierto en ese primer desierto cuando salieron de Egipto descubrieron que solo podían apoyarse en Dios te voy a llevar al desierto y la gente tranquila y entonces surgen los falsos profetas contra eso también tuvo que luchar el pobre Jeremías si yo lograra que ustedes quisieran más a Jeremías me daba por bien servido a Jeremías hay que quererlo mucho Jeremías no es simplemente el personaje triste y llorón Jeremías es un hombre de Dios es el hombre que comprende la gravedad del pecado y es el hombre que pone en la ruta de la penitencia y la conversión que hombre tan grande que alma tan hermosa finalmente se cayeron se cayeron no cayeron encima de los israelitas los caldeos arrasaron con todo arrasaron con todo acabaron con todo y se llevaron lo más noble de la población lo que servía para algo Jeremías no le sirvió y este que hace es un profeta ya 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 que se quede se no sirve para nada para que queremos un profeta en Babilonia para que de que sirve un profeta no sirve de nada y además sin hijos profeta y sin hijos no sirve de nada ahí dejaron a Jeremías y dejaron a unos cuantos campesinos así con cara despistados y de asustados eso fue lo que quedó y se llevaron todo lo que valía la pena según el criterio de los caldeos se lo llevaron todo se lo llevaron y entonces ¿qué pasa ahí? pasa lo que usted tiene en la liturgia de las horas martes de la cuarta semana cántico de laudes Daniel capítulo 3 ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando ese es el despojo supremo esa es la humillación total ahora no tenemos ni templo ni sacrificios ni un lugar donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde como un sacrificio esa humillación salvaje ese despojo radical los obligó ojo al verbo obligar los obligó a mirar hacia adentro dice nuestra muy amada Catalina decía en el conocimiento de sí mismo acuérdese San Ignacio de Loyola acuérdese San Ignacio de Loyola cuando cae en esa batalla y tiene una larga recuperación y que hace el tipo se ve obligado a entrar en sí mismo eso fue lo que le pasó al pueblo se vio obligado a entrar en sí mismo yo como hago para ofrecerle algo a Dios si no tengo nada sabe que manera yo no sé donde leí esto sabe que manera bonita hay de describir esto en el destierro el pueblo encontró su corazón lo que yo le tengo que dar a Dios es el corazón el problema no es de carneros ay cuando hacían esas esas grandes liturgias compitiendo unos con otros cuando David trasladó el arca nunca se vio un sacrificio tan grande cada 10 pasos sacrificaban un toro una cosa parecida dice la palabra de Dios usted calcule el tiempo que eso tarda y usted calcule la magnitud del sacrificio entonces claro cuando llegan después otros reyes por allá o cosillas o como se llame entonces ellos dicen bueno todo se soluciona con sacrificios entonces si este sacrificó un total de 460 toros yo voy a sacrificar 800 toros y ahí es donde Dios dice por boca de los profetas y es que yo acaso comeré carne de toros beberé sangre de cabritos y ahí es donde Dios dice pero es que ya todo es mío a ver si se enteran como dicen nuestros españoles a ver si os enteráis que todo es mío que todo es mío que que me vas a dar entonces cuando la gente descubre que los sacrificios son vacíos que no tienen ni siquiera un templo que los obligan a trabajar en la construcción de una ciudad pagana y en monumentos a los ídolos ay que cosa tan horrible que manera de restregar contra el piso al pueblo de Israel no es solo que te destruyen tu templo no es solo que te impiden dar culto a Dios es que te obligan a trabajar como obrero haciéndole templos a los ídolos que humillación que manera de restregar contra el polvo esta gente que todavía no se reponía de las crueldades espantosas del asedio a Jerusalén esta gente que todavía no terminaba de reponerse de la desnutrición después de la terrible hambruna que pasaron ahí construyendo una ciudad pagana y cuando llenos de tristeza se sientan y cuelgan sus cítaras entonces les dicen los babilonios oye es famoso es famoso el asunto de esos salmos que tenéis allá en Jerusalén a ver cantadnos un cántico de Sion a ver venga venga vamos a cantar como voy a cantar un cántico del señor en tierra extranjera como se te ocurre que voy a hacer un baile aquí el dolor que pasa esa gente un dolor que no tiene nombre un dolor que es el sabor mismo de la muerte ese dolor está en el libro de las lamentaciones ahí es donde se cuenta ese dolor como la gente como los papás veían morir de hambre a sus hijos y como otros enloquecidos de hambre y de angustia caían en el canibalismo comiendo incluso a su propia familia y luego estas crueldades de una gente sin nombre que le pasó al último de los reyes que le hicieron al último de los reyes son cosas que da vergüenza y que cuesta trabajo pronunciar al último de los reyes de judá que trató de escapar a pie porque ya no tenía nada al último de los reyes lo apresaron delante de sus ojos le fueron matando uno por uno a los hijos y cuando vio la muerte del último hijo le sacaron los ojos para que no viera nada más para que no le quedara otro recuerdo en la vida eso se llama el sorbo de la muerte eso se llama llegar hasta el fondo del fondo se quedaron sin nada ese es el destierro ese es el exilio y es burla sobre burla y es humillación sobre humillación y es no tener nada nada y ahí que se hace y ahí con que me quedo y entonces Dios que se hizo a donde se fue Dios porque Dios nos hace esto pero entonces las palabras de los profetas están con ellos Ezequiel está con ellos allá junto al río Kebar Ezequiel está con ellos y el pueblo y el pueblo por primera vez quizás por primera vez en su historia descubre lo que significa la palabra contrición y la palabra arrepentimiento quienes quieran por favor beber que ese es el vino más preciosamente destilado que te puedas imaginar quienes quieran beber lo que es el arrepentimiento en estado purísimo purísimo dado por el Espíritu Santo por favor vayan al libro de Baruc y esa es la lectura que les voy a recomendar en el libro de Baruc me parece mucho que es en el capítulo segundo pero ustedes lo van a encontrar está la oración de arrepentimiento que cosa tan bella como el pueblo por fin por fin por fin entra en sí mismo ya dejan de mirar a otras naciones porque ellos tenían su orgullito nosotros somos los del Dios verdadero y los demás los demás son los de los ídolos falsos esos nosotros tenemos el Dios verdadero ay pero cuando llega el destierro cuando esta gente la que ha tenido que comer carne humana la que ha tenido que reventarse los pies con ampollas porque los caldeos se los llevaban a marchas forzadas hasta Babilonia y después allá a comer cualquier porquería y a trabajar en una ciudad edificando una ciudad idólatra y de sobremesa que vengan a burlarse de los salmos que vengan a burlarse de mi palabra cuando esta gente ya no puede más entonces descubre que solo les queda una cosa ¿qué es lo único que les queda? pues les quedan dos cosas les queda la comunidad hay un salmo muy bello que dicen cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente ¿qué quiere decir pueblo balbuciente? quiere decir que la lengua egipcia no se entendía nada que eso ni era lengua ni era nada cuando Israel salió de Egipto los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente ¿qué sigue? Judá fue su santuario eso Judá fue su santuario cuando ellos iban en el desierto no tenían templo entonces ¿el templo qué era? la comunidad la comunidad ay cuando tenían ese templo el gran templo de Salomón y luego cada rey le iba agregando bueno ahora en mi administración he puesto unas placas de bronce sobre las columnas y miren cómo brilla eso con el sol de la tarde bravo bien buena eso ¿de qué sirven las placas de bronce? ¿de qué sirven los adornos de plata finísima? ¿de qué sirven? hemos renovado los querubines de oro oh sí se renovaron y han quedado como nunca se habían visto pero qué hermosura ¿de qué vale todo eso si no es para despertar la codicia y la codicia una vez despierta ya no duerme ya no duerme entonces ¿qué le queda al pueblo en el destierro? la comunidad por eso a mí me interesa mucho muy amadas hermanas mías me interesa mucho mis hermanitas que aprendamos a leer la vida de la Virgen en clave comunitaria la vida de la Virgen la espiritualidad mariana hay que leer la enclave de comunidad porque Judá fue su santuario Israel fue su dominio ahí surge el pequeño resto ellos se dan cuenta que sólo se tienen los unos a los otros es que es una cosa como de llorar no tenían más y entonces empiezan a acordarse empiezan a acordarse de lo que antes tenían y empiezan a acordarse de los salmos y empiezan a recitarlos y tú te acuerdas un pedazo y tú te acuerdas otro pedazo y hay uno que sabe escribir y entonces escriben y la palabra se vuelve su segundo tesoro la comunidad y la palabra ya no se apoyan en el templo que templo bendito templo ese que no sirvió sino para que nos saquearan ¿de qué sirvió el templo? de nada sirvió para despertar la codicia de los caldeos ah y esa esa imagen cuando llegan los caballos de Nabucodonosor y entran en el santo y en el santo de los santos y los sacerdotes se rasgan las vestiduras y lloran y suplican que no entren que no hagan eso los otros le dan una patada y siguen banda a lo suyo yo a lo mío me interesan estos querubines rompa eso no que es el propiciatorio calla el anciano ese loco y se acabó entonces la comunidad Israel descubre sus verdaderos tesoros el pequeño resto somos poquitos pero somos de una sola fe tenemos una sola fe y tenemos que protegernos unos a otros a mí me parece que a medida que este mundo se va volviendo ojalá ese proceso no siguiera pero bueno todo indica que va a seguir ese proceso de secularización a ultranza ese proceso de laicización brutal impuesto desde arriba cuando esos cuando esos procesos de reingeniería de reingeniería social caen sobre la sociedad y sobre la iglesia a mí me parece que vivimos un poquito un poquito esta experiencia por ejemplo yo me acuerdo allá de mis hermanas en Madrid lo que es llegar uno a un lugar como la comunidad donde se honra y se ama a Dios uno siente que es como un oasis en el desierto porque todo es a negar a Dios y todo es a burlarse de Dios y todo es atacar la iglesia y llegar uno a la comunidad y descubrir bueno aquí aquí por lo menos nos tenemos los unos a los otros eso era lo que vivían los judíos tú difícilmente y yo menos podemos imaginarnos el dolor de esta gente ayudando a construir Babilonia y eso es una cosa claro uno hoy habla es del holocausto lo que tuvieron los judíos a mediados del siglo XX pero los espantos del holocausto no nos deben hacer olvidar muchas otras penalidades y dolores y exclusiones y entre ellas esta del destierro tú sabes lo que es pegar ladrillos para hacerle un templo al Dios falso saber que uno no cree en eso saber que no tiene alternativa y que si no te matan te persiguen te acaban te deshuellan te deshuellan ¿qué hago yo? pues me toca hacer esto y llegar entonces por la noche con un triste salario a la casa pero por lo menos en la casa por lo menos en la casa podemos decir la palabra de Dios entonces ahí viene el apego de esta gente a la palabra allí es donde ellos se aferran a la palabra y ellos saben que ellos tienen que memorizarse la palabra claro es una cultura donde muy pocas personas saben leer y escribir y en más de una oportunidad el tener libros era prohibido si todavía hoy hay países musulmanes donde no se puede tener una biblia y te agarran con una biblia y tienes un problema muy grave pues así vivía esta gente entonces ¿qué tenían? su memoria la palabra la comunidad la fe es el protegerse unos a otros esas son las hermandades judías que van a ir apareciendo en distintos lugares del mundo antiguo y esa red de sinagogas es la que luego va a querer aprovechar Pablo para predicar el evangelio ¿por qué en los hechos de los apóstoles Pablo va a Iconio Listra Derbe ¿por qué? porque ahí había núcleos de judíos y Pablo se movía en esa red de judíos que además eran muy solidarios pequeño resto estos son hombres de bien hay que ayudarlos para el camino entonces la comunidad de Listra provee de algunos alimentos algún dinero algunos bienes para que este pobre judío pueda ir desde Listra hasta Antioquía de Pisidia y él llega allá a Antioquía de Pisidia así era como se movían los judíos y Pablo trató de hacer uso de ese sistema pero no le funcionó porque los judíos lo rechazaron sentían que él estaba traicionando la ley entonces lejos de proveerlo de bienes lo que hicieron fue muchas veces torturarlo azotarlo hasta lo apedrearon una vez dicho sea entre paréntesis el único descanso financiero que tuvo Pablo dicho por su propia boca no fue en una comunidad de judíos sino en una comunidad de paganos los filipenses los de Filipos se dieron cuenta que este hombre no tenía con qué que él llegaba y trabajaba su oficio él era tejedor de tiendas pero que él no tenía nada y es una gran ironía que los judíos le negaron hasta el pan y el agua y fueron paganos los que le ayudaron para que propagara el evangelio del templo a la sinagoga entonces la sinagoga se vuelve el principal lugar la sinagoga es el lugar donde oímos la palabra no tenemos nada pero tenemos la palabra y la explicación de la palabra se convierte en el alimento de la esperanza y el que sepa conocer la palabra es autoridad ¿cómo son los que ¿cómo se llaman los que saben conocer la palabra? los escribas pero luego los escribas se llenan de arrogancia ¡ay! ¿qué hacemos con el ser humano? ¿qué cosa tan horrible que es el ser humano todo lo que Dios nos da para bien nosotros nos lo arreglamos para dañarlo pero se pasó del templo a la sinagoga la palabra se vuelve lo más importante se forma así una pequeña población no son más de unos cuantos unas cuantas decenas de miles no son muchos pero ahí están y son fieles a Dios y han tenido que pelear por lo suyo son el pequeño resto viven de la palabra viven de la memoria viven de la esperanza ahí van ese es el jardín ese es el lugar en donde nació una flor purísima llamada María en esa espiritualidad del pequeño resto en la humildad de la escucha de la palabra en la desconfianza de toda idolatría en esa sabia manera de mirar con recelo y con distancia todo lo que es la arrogancia humana esa lección no la aprendieron todos pero Jesús si la sabía y hay que presumir que María Santísima también seguro que San José y otros más ¿cuál? la de no creerle a los ladrillos no creerle a los exvotos no creerle a la ostentación y los discípulos del Señor ponderaban la belleza del templo ¿qué estaba haciendo Herodes el Grande con el templo? otra vez prosperidad con esclavitud miren el templote que les hice pero si han visto el pedazo de templo que les hice si se han dado cuenta que ahora hay pan para todo el mundo otra vez Egipto porque una y otra vez el pecado repite las mismas estrategias la estrategia del pecado siempre es decirnos lo mismo mira que estás mejor pecando es la estrategia de los baales que prometían los baales seguridad prosperidad y fecundidad que prometía Egipto seguridad prosperidad y fecundidad que prometía Herodes el Grande seguridad prosperidad y fecundidad siempre lo mismo siempre siempre y le dicen a Jesús mire tremendo si has visto el templote y dice Jesús de esto no queda piedra sobre piedra claro Jesús se da cuenta que eso no tiene bases Jesús se da cuenta que esa es una gran hipocresía que esa es una gran ostentación eso es un tremendo display llaman ahora un display es una pura ostentación es una es una parodia eso no tiene sentido de ahí no sale nada eso no tiene vida así habla uno que viene del pequeño resto dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde profetas ofonías ¿no? ojo con sofonías sofonías es clave en esto y esa es la espiritualidad de Nazaret de Nazaret a la cruz y de la cruz a la luz esa es la espiritualidad de Nazaret es la espiritualidad del pequeño resto es la espiritualidad de María los del pequeño resto como miraban a María como podían mirarla como una hermana dentro de ese camino por eso me permito sugerirles que además de toda la hermosura de considerar a María madre que lo es madre nuestra en el orden de la gracia que hermoso considerarla hermana por razones psicológicas que yo apenas medio conozco ese ha sido mi caso yo aprendí a querer a María mucho mucho antes como hermana que como madre ya viejo y resabiado fue que empecé a conocerla y a quererla un poco más como madre que ella me perdone pero para mi madre no ha sido la primera palabra con María entonces será por eso por lo que yo soy tan fanático de este planteamiento porque la espiritualidad del pequeño resto lleva a ver a María ante todo como una hermana como una compañera dentro del camino del despojo del desierto y de la fe como una compañera en la revelación de la palabra como una que va con nosotros y que camina con nosotros que importante ver a María así bueno y el pequeño resto ese pequeño resto se vuelve se vuelve que las bienaventuranzas ese es el pueblo de las bienaventuranzas gracias